de arriba, muchas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros teníamos muchas ganas de estar aquí y necesitamos que movamos que mováis, perdón, las piedritas a ver como es a ver, a ver que ritmo hay bueno, no se hace nada mal, eh que nos vamos que nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Gracias! 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 Conecate mi amor Y sigue volviendo tu cuerpo Sigue disfrutando de la tuya Llego por eso así Me sentí en un rato Me ha tocado sentir No me limpia tus ojos Cuando me asciende En tu vida si supieras Que me voy a aportar Este junto a mi De todas las cosas de mi El amor es así Somos así Te quiero encantar Te quiero encantar Te quiero encantar Te quiero encantar En tu mente De todo eso que te pedí Te quiero encantar Te quiero encantar Te quiero encantar Te quiero encantar En tu mente ¿Por qué? ¿Tú crees tan clara? Mi amor es así, es que una sorpresa Y que venga la gente, que me interesa Y que estar contigo, ser lo único que has tenido Yo viví lo justo a ti, que la paz o no, yo me lo he mudado Y que estudiar el cielo, en una nube tu nombre En tu vida no una canción Yo viví lo justo a ti, que la paz o no, yo me lo he mudado Y que estudiar el cielo, en una nube tu nombre Yo viví lo justo a ti, que la paz o no, yo me lo he mudado Yo viví lo justo a ti, que la paz o no, yo me lo he mudado